Un día bajo el sol, labrando la tierra, ahí con amor Supe quién es ella, es fértil de veras, toda una doncella Que si le sembramos, un día cosechamos, y al final será nuestra compañera Por esto y por más, dar gracias a Dios y a la madre tierra Dar gracias a Dios, por lo que tenemos Dar gracias a Dios, si es que amanecemos Y si caminamos, es gracias a Dios Jamás reneguemos, cuando nos caemos Y si nos paramos, queridos hermanos, es gracias a Dios ¡Ánimo! Que nunca es tarde, para dar gracias a Dios Un día bajo el sol, cuando iba y venía Vi como esta tierra, es madre divina Es toda bondad, al darnos comida Nos da que beber, y todo esto es vida También lindas flores, de todas y a diario Por esto y por más, dar gracias a Dios Queridos hermanos Dar gracias a Dios, por lo que tenemos Dar gracias a Dios, si es que amanecemos Y si caminamos, es gracias a Dios Jamás reneguemos, cuando nos caemos Y si nos paramos, queridos hermanos Es gracias a Dios